Roberto, cuéntanos de tu libro. Bueno, así lo voy a tener que escribir, ya me han preguntado tanto aquí que lo voy a tener que terminar. En realidad, digamos, el libro, básicamente lo que rastrea es, bueno, todo el periodo que va de la transición de la psicodelia al progresivo, hasta, y después, digamos, cómo se desarrolla el progresivo, hasta el auge del 72, 73 y el comienzo del declive ya a partir del 74. Pero un poco quiero utilizar eso como una excusa también para contar una historia social de la Gran Bretaña de ese periodo. Esa es un poco la idea. Y a la vez lo que quiero hacer es hablar, por supuesto, de todas las bandas clásicas, que son ya las archifamosas, como I.E.G.N., S.S.M.S., Liam Palmer, etc. Pero hablar también de mucha progresiva oscura de la cual no se habló en ningún lado, incluso no se hablan demasiado en los textos en inglés, bandas como Nitrolo, Kaitá, en fin, digamos, Crescida, bueno, hay millones de bandas que obviamente no tuvieron éxito, ¿no? Que grabaron uno o dos discos y desaparecieron después. Pero esa es un poco la idea. Ya. ¿Para cuándo lo piensas tener listo? Aspiro a terminarlo el año próximo. Pero bueno, dependerá de las circunstancias de la vida. Obviamente lo vas a publicar en Argentina, pero si los que quisiéramos leerlo fuera de... ¿Cómo vamos a hacer alguna...? Aparentemente la editorial para la cual lo publicaría tiene la política de que quiere en el futuro distribuir los libros en América Latina, lo cual sería ideal para mí. Pero bueno, depende un poco de la editorial. Y si no, bueno, trataré de conseguir copias y los mandaré por correo. Ok. Gracias, Noroto.